Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de un cómic que llegó a México gracias a Editorial Camite. Su nombre es Stray Dogs, obra de Tony Flex, a quien le debemos la historia, y a Tris Frosner, a quien le debemos el arte. Este cómic vio la luz en los Estados Unidos de América bajo el sello de Image Comics de febrero a junio del año 2021. Originalmente fue publicado en cinco volúmenes en formato de grapa, pero a México nos llega en este tomo recopilatorio en formato TPB que abarca toda la historia. Pertenece a los géneros de terror psicológico, misterio y thriller. Este cómic ha tenido una gran aceptación en los Estados Unidos, alcanzando ventas superiores a las 100.000 copias. Debido a su éxito, se publicó un spin-off titulado Stray Dogs, Dogs Days, y ojalá que en México también reciba el apoyo que se merece para que Camite nos traiga el siguiente volumen, ya que creo que vale mucho la pena. La historia nos narrará la vida de una manada de perros que cohabitan en la casa de un hombre solitario. Estos son plenamente felices. Tienen un techo, comida abundante y todo el espacio que necesitan para sentirse amados. Todo iba bien hasta la llegada de una nueva integrante, Sophie, una perrita la cual no tiene idea del por qué está ahí. De pronto a ella le llega un recuerdo en torno al dueño de la casa. Un terrible misterio está a punto de ser descubierto. ¡Wow! Esta es una obra que es el vivo ejemplo de que una buena historia no necesita de muchas páginas para ser contada. Me queda totalmente claro que los artistas ya sabían desde el principio cómo acabaría su historia. Y bueno, vamos a empezar por revisar este tomo. Está muy bello. Hace una gran referencia a una de las películas de Tim Burton, The Nightmares Before Christmas, como pueden ver. Y bueno, pues vamos aquí a encontrar al líder de la manada y a esta chica, Sophie, la cual recién llega al hogar. Y bueno, pues todo lo demás es una referencia a la portada de esa película o más bien al póster publicitario de esa película. Así que se los dejo un momento para que lo contemplen porque está padrísimo. Y bueno, vamos a encontrar aquí en naranja Image Comic, Stray Dogs y aquí un montón de calabazas. Bueno, que hacen referencia a ya la portada mencionada. Y vamos a tener aquí el logotipo de Editorial Camite, Stray Dogs. Aquí a los artistas involucrados en la obra y en la parte posterior vamos a encontrar a un montón de personas de renombre, los cuales, bueno, alaban esta historia y lo vale. Creo que lo vale. Es una gran, gran sorpresa la que nos trae Editorial Camite. También nos van a dejar una pequeña sinopsis, bueno, para que nos vayamos interesando un poco más acerca de lo que va la obra. Y aquí, pues a los integrantes de esta casa, los cuales, vean, están muy consternados ya que los recuerdos les llegaron de golpe y no fue nada agradable el darse cuenta en dónde estaban viviendo. Y bueno, en la parte inferior vamos a encontrar el logotipo de Editorial Camite. Este, pues esta es la portada número C, tiene una restricción de edad de más 12 años, el logotipo de Image Comic. Y bueno, aquí nos habla de que va a recopilar todos los números del 1 al 5. Vamos a ver, ahora sí, de qué va la historia. Vamos a tener hojas atinadas, muy bello, muy bello el tomo. Y bueno, aquí vamos a tener en las primeras páginas este concepto que nos enseñan que los perritos no tienen una memoria inmediata tan, no retienen su memoria inmediata, se les quedan las órdenes, recuerdan a sus dueños, recuerdan dónde viven y todo eso. Pero los momentos traumáticos los van a bloquear y le dice la veterinaria a esta chica, la cual es su dueña. Vean, esto es muy importante, tiene una bufanda roja. Le dice que no se preocupe porque la perrita va a olvidar de inmediato, pues, que fue vacunada. Y bueno, vamos a encontrar aquí esta casa, esta casa la cual está en una carretera. En una carretera, no hay más vecinos alrededor de esta casa, como pueden ver. Y bueno, vamos a ver aquí a todos estos integrantes, todos son perros de algún tipo de raza. No me las sé todas, los estuve leyendo, pero un Alaska, este es un Mastí, creo. No lo sé, yo no sé mucho de perros. Y bueno, vean cómo viene esta van. Va a venir esta van aquí a interrumpir el descanso placentero que tienen todos estos canes. Y bueno, vamos a ver cómo los perros ya saben que viene la camioneta de su dueño. Y en lo primero que piensan es en comida y que ya viene el amo. Vemos los pies de este señor, unas botas tácticas, las cuales vienen aquí. Y bueno, el dueño les dice a sus mascotas que les tiene una sorpresa. Y aquí es donde les va a presentar a la bellísima Sophie, que estuve investigando. Y es un papilón amarillo, así se llama la raza. Yo no la conocía, pero incluso son perros de competencia muy, muy inteligentes. El dueño, bueno, el señor le dice a la perrita que esté tranquila, que no pasa nada. Los perros, al ser una novedad, van a envolverla y van a empezar a olfatearla, a explorarla, a saludarla. Y a darle la bienvenida como ella se merece. Todos son perros muy amigables. Vemos aquí que este es el perro el cual va a ser el jefe de esta manada, el macho alfa. Y bueno, aquí le dice que no se asuste, que no pasa nada, que ellos están para cuidarlos. Y aquí se presenta él como Rusty. Le dice yo soy Rusty, y bueno, yo soy Sophie, le dice tranquila. También le van a dar un tour por la casa, le van a presentar a los demás. Aquí los van a mencionar, pero bueno, son muchos, muchos nombres. Así que cada uno de los perros va a tener su momento en esta obra. Cada uno de los perros va a tener parte de sus recuerdos. Y algo que sí podemos ver es que el dueño es un taxidermista y un cazador. Tiene un montón de cabezas, de trofeos que ha ganado, animales que ha matado. Incluso aquí tiene una pequeña ave y le dicen a Sophie que el amo la atrapó. Así que que esté tranquila. Incluso hay perros que le ayudan para la cacería. Y bueno, aquí le van a empezar a mostrar la casa. Vemos como Rusty le empieza a mostrar la casa. Le dice dónde comen, incluso dónde descansan. Dónde pueden ir a hacer sus necesidades. Aquí le enseñan el patio, que es donde van a estar. Y aquí hay algo también importante. Esta es una habitación de castigo. Cuando uno de los canes se porta mal, aquí el dueño viene a castigarlo. Hay reglas en la casa. Hay reglas muy importantes. Los perros son dueños prácticamente de toda la casa. Sin embargo, hay una habitación la cual está siempre con llave. Vemos aquí cómo tiene múltiples... Bueno, aquí tiene su candado y aquí tiene su llave. Y le dice que esa habitación debe de ser impenetrable. Ellos no pueden atravesarla. El amo les prohíbe entrar ahí. Es una habitación llena de misterio, llena de secretos, llena de cosas muy tétricas. Y bueno, ya cuando están conviviendo, vemos cómo la perrita aquí está sufriendo. Porque no sabe dónde ir al baño. No conoce la casa. Y vemos cómo se avergüenza de que se ha hecho pipí. Pero le dice que esté tranquila, que a todos les pase el primer día. Ella, sin embargo, bueno, va a ir encontrando su lugar en la manada. Va a ir encontrando el lugar. Esta habitación le llaman la habitación solar. Es una habitación donde pega mucho el sol. Y vemos cómo la perrita busca una esquina. No se siente cómoda todavía con todos estos perros. Y vemos cómo también no quiere comer. Ha sido un día difícil para ella porque está muy confundida. Sin embargo, no recuerda el por qué está ahí. Y el señor, bueno, se le acerca muy amablemente. Y le dice, cielo, sigues temblando. Y toma, debes tener frío. Y en el momento que le da la bufanda, ella la va a olfatear. Y un terrible, terrible recuerdo le va a venir a Sofi. Vemos cómo, bajo la mirada de este can, de esta perrita, vemos cómo se ilumina una de las puertas. Reconocemos las botas tácticas del dueño de esta casa. Y vemos cómo ataca, ataca a la anterior dueña de Sofi. Y ella dice, ya recuerdo qué está pasando. Tu amo entró a mi casa y asesinó a mi dueña. Los perros van a estar muy confundidos ya que ellos solamente saben de la bondad del amo. El amo los ha cuidado de una manera perfecta. Los mantiene limpios, bien alimentados, muy bien cuidados. Y vemos cómo prácticamente todos la van a tachar de una mentirosa. Y ella va a estar siendo atormentada constantemente por los recuerdos. Va a estar, pues, muy turbada por todo esto que le viene a la mente. Vean aquí hay otra escena brutal donde a su anterior dueña la están asfixiando con esta bufanda. Y bueno, pues, nada. Aquí va a empezar una aventura donde van a empezar a explorar la casa. Y esta casa va a empezar a develar una serie de misterios. Los cuales hacen de esta una historia muy cómoda de leer. Una historia muy fácil de leer. Fácil de digerir. Y no lo sé, creo que vale bastante la pena. Ya hemos explorado mucho en Kamite esto de los perritos. Ya tenemos Hoshima Moruino y ahora Stray Dogs. Stray Dogs que, bueno, pues, viene a enriquecer el catálogo de Kamite. Y, pues, le auguro cosas muy padres a esta historia. Y, por favor, acérquense a Stray Dogs. Porque, sin duda, debe de ser un infaltable para los amantes del cómic alternativo. Está increíble. Bueno, les dejo mi Twitter. Les dejo mi Wacom. Ya saben, si me siguen, lo sigo. Vamos haciendo más grande a la comunidad. Hay que echarle muchas ganas. Se viene un exitoso 2024. Y, bueno, listo. Ya. Adiós.